El Ayuntamiento de Algorcón, con motivo del Día del Libro, ha dado el nombre de Miguel de Libes a la Biblioteca Centro por el legado literario de este reconocido escritor vallisoletano. Al acto ha acudido la Viceconsejera de Educación, Alicia de Libes, que acompañó al alcalde, David Pérez, y descubrió una placa conmemorativa con la nueva denominación. A quien hemos decidido dar el nombre de esta biblioteca, una biblioteca muy emblemática en Algorcón, muy representativa, muy céntrica, como se puede ver, y que a partir de ahora llevará este nombre porque queríamos que esta ciudad rindiera homenaje a un escritor que a todos nos ha emocionado, que todos hemos leído, y que quizá no ha tenido el reconocimiento que su talla literaria merecía en nuestro país, porque creo que es una persona de la que tenemos mucho que aprender. Yo mismo he aprendido mucho de su sentimiento de servicio, de respeto a la cultura, de respeto a la libertad. Por su parte, la Viceconsejera y sobrina del escritor realizó una semblanza de Miguel de Libes, destacando su profunda defensa de la familia como instrumento de progreso y la influencia de su vida personal en los libros del escritor. La familia puede ser la solución de la crisis, no solo de la crisis económica, sino de la crisis de valores y de todas las crisis de las que decimos que estamos padeciendo en este momento. El regidor hizo balance de las distintas actuaciones llevadas a cabo por la Concejalía de Cultura para el fomento de la lectura. Gracias por su representación. Así que muchísimas gracias, Alicia, y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.